Hola, buenas tardes, hola, hola, ya estoy viendo que se empiezan a conectar, ¿cómo me ven, me escuchan bien? ¿Cómo vas en jueves? Hola, hola a todos. Hola, Tere Velázquez desde Puerto Escondido, qué gusto que estés por acá. Dan Corona también, un saludo. Ya estamos empezando aquí a transmitir en vivo desde Deporte UNAM. Vamos a tener en este momento una clase de yoga que me gustaría que compartieran conmigo. Vamos a estar trabajando un poquito más con la respiración y mientras se empiezan a conectar quiero agradecerles que estén aquí otro jueves conmigo. En esta clase nada más vamos a utilizar el tapete. Entonces, para que estén preparados. Es, bueno, les quiero hacer el comentario porque he visto que hay algunas personas que me preguntan o que me comentan en relación al tapete y al dolor de rodillas. Sobre todo cuando el tapete es muy delgado o el suelo en el que están poniendo el tapete, el piso, es muy duro, tiende a veces a lastimar un poquito la rodilla, el hueso de rodilla como que se clava en el piso. Entonces, si eso te sucede a ti, es recomendable que, una, cuando hagamos alguna postura que te lastime, muevas tu tapete de tal manera que se doble. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer. Doblamos un poquito el tapete para que yo pueda colocar mi rodilla sobre ese doblez y entonces tenga un poco más de colchón. Otra puede ser que traigas alguna cobija, algún sábana o algo que te pueda permitir que no sea muy grueso para que te estorbe, que te pueda permitir tener colchón en rodillas y que entonces puedas hacerlo de manera más cómoda. Porque sí hay personas que tienen como el huesito de la rodilla muy salido y pues sí, obviamente a la hora de hacer algunas posturas, como por ejemplo este tipo de posturas, lastima el hueso de la rodilla. Entonces, si tienes identificado eso, nada más para que estés preparado si en algún momento hay alguna postura que te lastime. Entonces vamos a ver ya cómo cómo vamos. Ok, ya tenemos a varias personas aquí. Hola, Vero González. Los videos van a quedar grabados en la página de Facebook de Deporte Unam por si quieres verlos ahí. Hay diferentes videos de activación física. Los videos de yoga se transmiten los jueves, entonces también puedes ir hacia atrás en la historia de las publicaciones para que tú puedas ver otros videos donde hemos trabajado diferentes tipos, de diferentes tipos de cosas. Las clases de yoga específicamente, Jessy, como te comentaba, Jessy Cerda, es justamente en los jueves. Son los jueves a las 12. Y cada día de Porto Unam tiene diferentes actividades. Entonces, para que lo cheques y puedas activarte toda la semana, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos varias personas visualizando. Vamos a empezar, ¿les parece? Ahí sí, sí, si me ven, si me ven bien nada más, díganme, o más bien si no me ven bien porque tuve algún problema, algunos de problemas con el, con la, la, la cámara, pues, que siento que de repente se corta en algunos dispositivos. Entonces, este, si me ven bien, pues vamos a empezar. Saludos. Saludos, saludos. Bien, pues vamos a entonces empezar. Esta vez vamos a empezar de pie, debido a la distancia, pues se me van a cortar un poquito los brazos, pero bueno, espero que puedas alcanzar a ver el movimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Enfocarnos más hacia la respiración, para que nuestra respiración sea mucho más consciente y esté en movimiento con nuestro cuerpo, esté coordinada y siga nuestro cuerpo. Entonces, vas a poner tus pies abiertos a lo ancho de tu cadera. Recuerda que todo el tiempo la alineación y el empuje va desde tu centro hacia el piso. Enraiza las piernas, los pies hacia el piso. Vamos a hacer respiraciones lo más, bueno, ahorita vamos a enfocarnos con respiraciones en tres tiempos. Llevando los brazos hacia arriba en tres tiempos, ahorita los voy a ir contando. Cuando lleguemos arriba, vamos a empezar a bajar presionando manos hacia el centro en tres tiempos. Esto nos va a permitir que nuestra atención esté completamente en el cuerpo y en la respiración, ¿vale? Y que nuestra mente empiece a regresar a la aquí y a la ahora. Entonces, enraiza los pies al piso, suelta tus brazos y por los lados lleva brazos hacia arriba contando en tres. Uno, dos, tres. Lo que dura este movimiento es lo que tiene que durar tu respiración. Vamos hacia abajo, soltando aire. Uno, dos, tres. Eso es. Entonces, vamos a entenderlo en movimiento inhalando permanentemente, o sea, no hacemos cortes en respiración. Tres. Y exhalo en tres. Uno, dos, tres. Hasta llegar al pecho. Continúo respiración inhalando. Uno, dos, tres. Junto palmas y exhalo al centro. Uno, dos, tres. Si puedes concentrarte más, puedes cerrar tus ojos y solamente escuchar respiraciones. Tres. Y hacer las coordinadas con tu movimiento. Dos, tres. Continúa moviéndote y siendo muy consciente de tu respiración. Dos, tres. Junto palmas y voy al centro. Uno, dos, tres. Llego al pecho y voy arriba. Uno, dos, tres. Voy al centro. Uno, dos, tres. Estamos contando ahorita en tres para preparar nuestro cuerpo. Lo más conveniente es que nuestras respiraciones sean más largas. Sin embargo, ahorita, cuando no estamos acostumbrados a tener respiraciones profundas, podemos sentir que nos hiperventilamos. Entonces, estamos trabajando, preparando al cuerpo, diciéndole, voy a aventar una bomba de oxígeno importante para que tú la aproveches. Y vamos a hacerlo poco a poco. Cuando inhalas, contrae tu abdomen para que tus costillas se expandan aún más y pueda entrar más aire. Uno, dos, tres. Llego al centro. Presiono una palma contra la otra. Dos, tres. Inhalo otra vez. Uno, dos, tres. Y exhalo. Uno, dos, tres. Vamos a ver si podemos ir a cinco. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Si es mucho aire y sientes que te mareas, bájale un poquito. Podemos ir a cuatro o seguir en tres. Uno, movimientos lentos. Dos, tres. Cuatro, cinco. Y voy al centro. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Continuamos respirando. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. En el quinto, en la exhalación voy a flexionar. Tres, cuatro, cinco. Quiero alcanzar el piso con piernas flexionadas y sigo inhalando. Al centro. Dos, tres. Cuatro, cinco. Esta es una forma sencilla de ser muy, 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 muy consciente con la respiración. Al centro. Dos, tres. Cuatro, cinco. Nuevamente. Si sientes que es mucho aire todavía para ti, puedes bajarlo a tres o a cuatro. Cinco. Inhalo arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y no dejes de moverte mientras respiras. Cuatro, cinco. Una más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Nos quedamos abajo. Suelta tu cabeza. Siente cómo se empieza a alargar columna. Desde tu cadera se empieza a estirar. A pesar de que tenemos piernas flexionadas, se siente el alargamiento de toda tu columna. Procura que tu abdomen se pegue hacia tus muslos y eso permite un alargamiento mayor. Y vamos a estar trabajando con un conteo mental de tu respiración para que no se te vaya esa tensión. Voy a llevar mis manos a la altura de mis rodillas y voy a estirar mi columna hacia el frente. Ahora entonces voy a inhalar hacia arriba. Exhalo un redondito atrás. Entonces quiero llevar, hundir el pecho y el ambligo hacia la columna. Entonces inhalo, abro. Exhalo, hundo. Inhalo. Inhalo. Exhalo, hundo. Y cuéntale en tres. Inhalo. Dos, tres. Exhalo. Dos, tres. Que tus movimientos no sean muy rápidos no sean muy rápidos automáticos. Tres. Y al centro. Uno, dos, tres. Inhalo, uno, dos, tres. Exhalo. Uno, dos, tres. Lentamente voy subiendo en redondito. Vamos a ir al frente del tapete. Recuerda que de preferencia, trabajar en tapete es sin calcetines. Si tú utilizas calcetines, el calcetín tiende a resbalarse. Y si aparte tu tapete es un poco más resbaloso, no vas a tener el agarra necesario. Si tienes los pies desnudos sin calcetín, te permite tener un enraizamiento mayor. ¿Ok? Entonces, llevo brazos hacia arriba y si observas, yo intento llevar brazos lo más atrás que pueda para abrir pecho. Que no se quede corto un movimiento. Que vaya hacia atrás. Inhalo. Mirada arriba. Junto palmas, como lo hicimos anteriormente. Y por el centro exhalo, flexiono piernas y llevo manos al piso. Bajo mi cabeza. Inhalo. Manos hacia las rodillas. Alargo la espalda. Y al exhalar, manos al piso. Pierna izquierda hacia atrás. Postura del corredor. Puedo colocar mis manos bien platadas en el piso. Puedo colocar mis manos en arañita o en cúpula. Miro al frente. Y observa cómo se empieza a alargar tu cuerpo. Es importante que tengas cuidado en la alineación de tu rodilla. La rodilla nunca va más adelante del tobillo. ¿Ok? Mantén ahí tu alineación. Respiro. Apoyo manos al piso. Apoyo manos al piso. La pierna derecha la llevo hacia atrás. Plancha. Recargo rodillas. Pecho barbilla al piso. Y observa cómo mis codos se pegan hacia las costillas y la cadera se queda arriba. Resbalo. Inhalo y abro pecho. Miro hacia el frente. Exhalo bajo. Coloco punta de los pies. Subo con fuerza de brazos. Cabe hacia atrás. Despego rodillas. Y voy a un perro que mira hacia abajo con piernas flexionadas. Respira ahí. Llevo pierna izquierda al frente. Postura de corredor. Otra vez. Alineación en rodilla. La pierna de atrás bien larga. La otra pierna al frente. Y por un lado. Inhalo y subo. Quiero mandar los brazos hacia atrás. Apertura de pecho. Centro. Manos en pecho. Otra vez. Inhalo. 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 Cuéntate mentalmente para que tu respiración sea larga. Exhalo. Y yo aquí ya estiré piernas. Si todavía no tienes posibilidad de estirar por la flexibilidad, flexiona piernas. Al lado. Y exhalo. Voy ahora con pierna derecha atrás. Postura de corredor. La postura de corredor no es corta. Es larga. Voy hasta atrás. Respira ahí. Miro al frente y dale la oportunidad al cuerpo para que se alargue. Que se sienta el estiramiento desde espalda baja. Plancha. Plancha. Ombligo hacia adentro. Mirada al frente. Recargo rodillas. Pecho barbilla al piso. Con tus codos presiona. Empujo y voy arriba. Abro pecho. Inhalo. Exhalo y voy atrás. Cadera arriba y atrás. Respiraré. Miro al frente. Llevo pierna derecha adelante entre las manos. Cuido alineación en rodilla. La pierna de atrás va adelante también. Bien. Flexiono. Relajo. Y por los lados inhalo, subo. Inhalo. Inhalo. Centro. Manos al centro y respira de ahí. Una más. Inhalo. Exhalo. Voy al centro. Flexión. Si puedo estirar piernas, trata de estirar. Ve al frente y acerca tu cabeza lo más que puedas hacia el piso. Erebo un poquito llevando mis manos hacia las rodillas para alargar. Ombligo hacia adentro todo el tiempo. Enhalo. Flexiono piernas, manos al piso. Llevo pierna izquierda hacia atrás. Postura de corredor. Plancha. Voy a hacer plancha baja hacia acá para que veas cómo son los codos. Plancha baja. Voy a recargar rodillas. Los codos presionan todo el tiempo mis costillas. Me pego al piso y después subo abriendo pecho. Si puedo mirar a la diagonal, miro a la diagonal. De ahí entonces llevo cadera hacia atrás y subo a perro de mirada hacia abajo. Llevo pierna izquierda al frente. Derecha. Me alargo como mis rodillas. Alargo lo más que pueda columna. Lo que quiero en esta postura es deshacerme de esa curvita en mi espalda. Si puedo tocarme los tobillos o tocar el piso con piernas estiradas, lo hago. Si todavía necesito flexionar el pie de más, entonces relaja la cabeza con piernas flexionadas. Y por los lados, si nada, suben. Alargo. 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 Lento, saco el aire. Manos al centro del pecho. Bien, respirar. Mantente ahí. Siente el calor que estás generando con el saludo al sol. Vas a inhalar haciendo presión sobre tus palmas al centro. Y al exhalar vas a flexionar tus piernas y llevar la punta de tus manos cerca del piso. Brazos bien largos hacia el frente. ¿Qué es lo que quieres? Que tu cuerpo esté como si tú fueras a sentar en una silla. Y respira de ahí. La conciencia en la respiración. Estiro. Me permite mantener la postura. Eso. Sientes en la postura de la silla como los muslos están activos, ¿cierto? Pues vamos otra vez. Inhalo. Presiono hacia el centro. Flexiono piernas, volcadera hacia atrás. Bajo manos. Y subo a mi diagonal. Respírale. Eso. Alarga. Exhalo centro. Manos al piso. Puedo estirar piernas. O semiflexionar. Medio alces. Ya tengo la extensión. Puedo mantenerme con manos en piso para alargar columna. Si aún no, puedo colocar mis manos sobre las rodillas y elevar. Ombligo hacia adentro todo el tiempo. Respiración consciente. Flexiono. Manos al piso. Debo pierna izquierda atrás. Y alineo. Postura de corredor. El pie de atrás. Observa que lo tengo en punta. Fuerza en el abdomen. Llevo brazos hacia arriba. Siente la fuerza ahí. Estoy teniendo fuerza en mi muslo. Derecho y en mi muslo izquierdo. Quiero mantenerme enraizada en el piso lo más que pueda. Sigue con brazos hacia arriba. Mantén el enraizamiento en el piso. Baja manos. Pierna atrás. Y voy a plancha. Mantén una plancha ahí. Inhala. Mirada al frente. Exhalo uno. Inhala. Al exhalar, recarga rodillas. Pecho, barbilla y piso. Resbalo. Inhalo, subo. Estiro. Y despego un poquito mi cadera del piso. Estamos preparando el perro que mira hacia arriba. Y exhalo, voy hacia atrás. Tengo pierna derecha al frente. Perdón, si hicimos la izquierda primero al frente, entonces te toca la otra pierna. Yo lo hice al revés. Y voy arriba. Y sienta justo ese enraizamiento en piso. La tensión todo el tiempo está en el abdomen. A la hora de enraizar hacia el piso, lo que quieres es que tu abdomen se alargue, tu tronco se alargue hacia arriba. Que tu cuerpo no esté hacia el frente, sino alineado con cadera. Llevo manos al piso. Plancha. Plancha baja. Yo la hice como una plancha. Recuerda que tú puedes poner rodillas, pecho, barbilla al piso. Inhalo, arriba. Exhalo atrás. Llevo pierna derecha al frente. Izquierda. Me acerco lo más que pueda, ya sea con piernas flexionadas o esquidadas. Flexiono piernas. Llevo brazos hacia el frente. Póstula de la silla. Alargo. Se enro. Respira ahí. Siente como tu cuerpo se empezó a calentar mucho más. Estuvo más activo. Y con la respiración te permite empezar a sudar, ¿cierto? Respirar. Bien. Me voy a girar al frente para que no choque con pared. Voy a flexionar piernas. Observa. Flexiono piernas. Llevo la pierna, yo voy a llevar la izquierda, tú llevas la pierna derecha hacia atrás. Trata de alinearla, que esté bien larga y alinearla con tu cadera. Observa que mi abdomen está sobre el muslo. Puedo quedarme aquí. Puedo intentar llevar los brazos hacia el frente. Respira. Respira. Manos al piso y regreso. Eso. Es una... Es un mini guerrero tres. Anteriormente trabajamos guerrero uno. Este es un guerrero tres. Le digo mini porque estamos trabajando con rodillas flexionadas. Nos estamos apoyando del muslo. Llevo la otra pierna atrás. Inhalas. Y al exhalar estiras la pierna de atrás, la alineas y te recargas sobre el muslo. Puedo quedarme ahí. Alargando. O puedo llevar los brazos hacia el frente. Y si llegas a tener mal equilibrio, te caes, no pasa nada. Puedes bajar pierna, volver a acomodar, volver a intentar, me caigo. Ok, regreso. O sea, es importante que tú vayas viendo qué es lo que necesita tu cuerpo. Cuánto tiempo puedes estar arriba también. Eso es importante. Y si es poco, volverlo a intentar. Bajo manos. Regreso piernas. Estiro piernas. Y quiero alcanzar con mi cabeza, mis rodillas, mis pies. Suelto. Bien. Voy a ir bajando lento. Y me siento. Trabajar con posturas de pie, con posturas de guerrero. Y con la conciencia, nuestra respiración. Hace que nuestro trabajo sea mucho más integral y empezamos a sudar. Eso es justamente lo que queremos. Desintoxicar nuestro cuerpo. Hacer que el cuerpo trabaje. Se caliente. Para que los músculos puedan relajar. Voy a flexionar piernas. Me voy a tomar de las cordas. Y me voy a quedar solamente con cadena en piso. Mirar al frente. Pies bien activos. Que no estén los pies flojos. Activo bien. Lanzo el pecho hacia el frente. Los músculos los quiero llevar hacia el pecho. Espalda larga. Si yo no tengo la espalda larga empujando pecho al frente. Es más fácil que me vaya hacia atrás. Entonces, abro pecho. Y mantén. Aquí nos estamos ayudando con manos para sostener piernas. En un primer movimiento nos vamos a ayudar. Siente como el cuerpo ya ha trabajado. Empieza a temblar un poquito más. O sea, aprovecha eso. Bien, voy a juntar mis palmas, mis plantas de los pies. Con codos presiono mis piernas hacia abajo. Y quiero acercar cabeza hacia los pies. Nuevamente, regresa. Junto rodillas. Y otra vez. Voy arriba. Ya no quiero estirar un poquito más piernas. Hasta donde llegue. Si estoy aquí. Y puedo estirar un poco, pues me estiro hasta donde llegue. Si puedo estirar completo, me estiro hasta donde llegue. Mirada hacia la punta de los pies. Y otra vez. Nuevamente, pecho lo lanzo al frente. Y espalda recta. Encuentra ese temblorcito. Busca ese temblorcito. Que te dice, estás trabajando. Y estás trabajando para generar más fuerza en tus músculos. Respira. Bien. Flexiono. Junto otra vez mis plantas. Con codos presiono hacia abajo. Y quiero acercar lo más que pueda. Bien. Bien. Y esto voy a regresar. Junta otra vez. Rodillas. Y vamos a subir. Ahora aquí. Abro mis rodillas y los brazos por el frente. Quiero tomar los dedos pulgares. Mis dedos van a tomar los dedos gordos de los pies. Me preparo con pecho al frente. Acuérdate. Puedo quedarme aquí si me es difícil tomarme de los pies. Puedo. Puedo. Puedo intentar subir un poco los pies. O puedo intentar estirar. Puedo. 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 Si no logro estirar y tampoco tengo todavía la flexibilidad para lanzar y mantener la espalda recta, me puedo quedar abajo. Bien, regreso, junto otra vez mis plantas y bajo. Eso es. Voy a girarme para estar a lo largo del tapete. Y abro piernas. Los dedos de los pies están mirando hacia arriba. Voy a tratar de sacar o de liberar mis glúteos hacia atrás con la intención de que los isquiones se enraicen en el piso. Que los huesitos que tienes en tus pompis se sientan anclados al piso. Alargo mi columna. Y empiezo a caminar al frente. Puedo caminar con manos. Puedo bajar antebrazos. Relajo mi cabeza. O lo que estén tus posibilidades. Recuerda que en yoga lo importante no es el resultado. Si tu abdomen llega o no llega al piso. O tu cabeza llega o no llega al piso. Sino el proceso. Ese momento en el que permites que tu cuerpo se estire un poco más. Ese es el momento valioso. Entonces, quédate ahí donde llegues. Mantén. Y respira profundo. Y respira profundo. Y respira profundo. Recuerda estar contando tus respiraciones o tus tiempos en alargamiento de respiración mentalmente. Si eso te ayuda a mantener tu atención. Voy regresando lento. Voy a ayudarme sosteniendo de la corda para llevar pierna derecha hacia mí. Acercando el talón hacia mi cadera. Observa que la pierna sigue abierta. Enraiza isquiones hacia el piso, no despegues tu cadera. Inhalo. Y al exhalar quiero tocar tu mano izquierda, el pie izquierdo. Si puedo llevar el brazo derecho hacia mi diagonal, me quedo ahí. Si puedo ir más abajo con la intención de alargar, tanto que llego al piso, pero aunque llego al pie, me quedo ahí. Vamos. 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 Estamos abriendo pecho. Respira. Regreso lento. Voy subiendo. Llevo ahora el brazo derecho, de preferencia con antebrazo al piso, y el brazo izquierdo a lado, diagonal. Si puedo mirar arriba, miro arriba. Y sigo contando mentalmente mi respiración. Inhalo profundo en tres, en cuatro o en cinco, como tú puedas hacerlo dependiendo de tu capacidad pulmonar. Y exhalo en el mismo número. Voy cerrando. Y lento regreso al frente. Estiro pierna. La acomodo. Y cambio. Y cambio. Llevo la otra. Muy amablemente, porque si no la rodilla se nos puede lastimar. De la corva, arriba. Acomodo. Inhalo. Y al exhalar, quiero tocar mi pie. Puedo irme a la diagonal. Puedo tocar el pie. Y mantente ahí, respira. Siente justo ese alargamiento. Voy a subirle dos. Alargo. Ombligo hacia adentro, acuérdate. Y alargo bien mi columna. Voy hacia el otro lado. Puedo quedarme con mano. Trato de despegar cadera del piso. Puedo quedarme con antebrazo. E ir a diagonal. El pie activo. En punta todo el tiempo. O en flex, más bien. Y alargo. Y trato de respirar. Que mi respiración se mantenga larga. Larga, larga, larga. Contando esos dos, tres, cuatro, cinco tiempos. En cada inhalación y en cada exhalación. Si puedo mirar arriba, miro arriba. Todo esto depende de tu cuerpo. Recuerda que lo importante es el proceso y no el resultado. Regreso de la corva hacia el centro. Nuevamente. Junta las plantas de los pies. Y voy al frente. Observa si ese estiramiento que hemos estado haciendo te permite ahora bajar un poco más. Si ya puedes alcanzar o bajar un poco más tu cabeza hacia los pies. Ok, voy regresando lento. ¿Qué es lo que busca el yoga? El yoga busca flexibilizar tu columna. La salud está en la flexibilidad de la columna. Entonces todo el tiempo es estar alargando, estirando, manteniendo columna recta, haciendo torsiones, fortaleciendo. Para que entonces la columna esté saludable. Por eso se siente tanto el estiramiento ahí. Desde aquí con rodillas abiertas. Vas a sostenerte de tu dedo gordo, del pie. Y nuevamente vas a llevar piernas arriba para sostenerte solo con tu cadera. Recuerda que anteriormente estuvimos haciendo esto, pero con piernas más cerradas. Ahora quiero abrir piernas. Y voy a estirar pierna derecha. Quiero alargar mi pierna derecha. Manteniendo equilibrio, fuerza en el abdomen, pecho hacia el frente, espalda larga. Recuerda que si mi espalda está redondita, tiento a irme hacia atrás. Entonces todo el tiempo voy al frente. Y respiro. Voy a flexionar con todo el control y el cuidado para no salir de la postura. Y voy a cambiar. Voy a ir hacia el otro lado. Si no puedes estirar completo, pues te puedes quedar hasta donde llegues. Alarga. Regreso. Y vamos a intentar estirar ambas piernas arriba. Te estás sosteniendo. Con brazos, con dedos. Índice medio pulgar, abrazan el dedo gordo de tu pie. Obligo hacia adentro. Pecho al frente. Cuello largo. Si no estiro, puedo mantener piernas flexionadas. Lo importante aquí es el equilibrio y el mantenerte arriba. Me puedo quedar aquí. Puedo estirar. Pero solo estoy sostenida, sostenido de cadera. Lento abajo. Todo esto voy dentro para tener control, no perder el control de mi cuerpo y lesionarme. Estiro piernas. Tengo las manos hacia atrás. Tengo las manos hacia atrás. Tengo las manos hacia atrás. Puedo estirar. Giro mis hombros un poquito también para liberar tensión. Hacia el otro lado. todo el tiempo tu espalda recta, no te sientes sobre tu coxis, todo el tiempo estoy lanzando el pecho adelante, modo cabeza, adelante y atrás, voy a recorrer mi cadera, a la mitad del tapete para ir hacia atrás, me recuesto boca arriba, si tienes algo que te lastime el cuello, quítatelo y flexiono rodillas hacia mi pecho, voy a mecer poquito hacia un lado y hacia el otro, voy a hacer circulitos hacia un lado, circulitos hacia el otro, llevo las palmas al piso, brazos bien estirados, y trato de estirar mis piernas a un ángulo de 90 grados, si ya tus piernas están cansadas, ya no suben, ya te tiemblan, puedes ayudarte con tus manos para sostener. Respiro, mantengo, mirada hacia la punta de mis pies, para no perder la tensión y la concentración ahí, siente la fuerza en el abdomen, siente la fuerza en tus muslos, eso que te permite mantener la postura. Si por alguna razón sientes mucha tensión o un poco de dolor sobre tu cadera, puedes elevar un poquito y llevar tus manos abajo de tu cadera. Y ahí entonces, lentamente de bajando, vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro y cinco, eso es. Completamente quédate recostada, recostado, con mirada hacia arriba, gira las palmas hacia arriba también. Permite que tu pecho se relaje, que tus hombros caigan al piso. Si puedes relajar tus pies, relájalos de forma natural. Si te es cómodo cerrar tus ojos, cierra las palmas hacia arriba. Y nuevamente seguimos con el conteo mental, para que no se nos vaya todo ese trabajo que hemos estado haciendo durante clase. Inhalo. Inhalo. En tres, mantengo mi respiración, mi conciencia, mi atención. Y exhalo en tres. Voy respirando. Voy relajando. Voy observando cómo está mi cuerpo. Si necesita hacer algún movimiento previo antes de relajar, soltar. Si tengo alguna tensión, si quedó alguna tensión en alguna parte del cuerpo, la libero también con la exhalación. Bien. 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 Gracias. Inhala. Y exhalo lento, pues soltando el aire. En la siguiente inhalación puedo abrir mis ojos, puedo empezar a dar el movimiento a mi cuerpo, puedo mover mis pies, puedo mover mis manos, puedo mover mis rodillas, mi cabeza, mi cuerpo. Gírate hacia un costado. Quédate unos segunditos así en postura fetal. Esta postura fisiológicamente ayuda a relajar al cuerpo. Cuando llegamos a estar muy tensos, nos permite que esta postura diga al cuerpo, todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada, no hay peligro. Y entonces nos sentamos un poco más tranquilos. Nos ponemos en postura cómoda. Entonces, bueno, ¿qué es lo que busca yoga? Como les comentaba, justo lo que busca es que tengamos una flexibilidad en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestra columna, que nos permita tener mejor salud. Está buscando sí la desintoxicación, está buscando sí el trabajo físico integral, pero sobre todo la flexibilidad del cuerpo. Si el cuerpo está flexible, la mente se flexibiliza, la mente está más abierta y eso es lo que queremos buscar. Lulú Vázquez, gracias a ti, dice que se ven fáciles los ejercicios, pero bueno, sí, no son tan fáciles. Cuando eres muy consciente y realmente quieres llevar los ejercicios como lo mejor hecho posible, obviamente el cuerpo empieza a darse cuenta que sí tiene ciertas limitaciones. Nuestro cuerpo, todo el cuerpo es diferente, todos los cuerpos, perdón, son diferentes. Entonces, a algunos les cuesta más trabajo flexibilidad, a otros les cuesta más trabajo fuerza, a otros les cuesta más trabajo el equilibrio, ¿no? Y todo eso es importante darnos cuenta y saber hacia dónde tenemos que trabajar. Hay que tener mucha paciencia con nuestro cuerpo, porque solamente así el cuerpo va a ir cediendo y va haciendo lo que nosotros le digamos. Andi Farr Rivera, qué bueno que te gustó la clase, ¿cómo se sienten? Me dice ella, me relajé mucho, ¿cómo se sienten ustedes? Les ayudó a relajarse, la tensión en nuestra respiración nos permite soltar, relajar. Relajación total, qué bueno que les ayudó a relajarse. Es importante que estén todo el tiempo conscientes. ¿Qué es lo que busca una práctica consciente de yoga? Justamente que estés todo el tiempo observando tu cuerpo. Lo que queremos es que tú conozcas, o lo que tú quieres es que conozcas cada una de las partes de tu cuerpo, cómo funciona, cómo se mueve, qué necesita para relajarse, qué necesita para sentirse en paz, en tranquilidad. Gracias a Racer y López por la clase, por estar aquí presente. Un saludo. Gracias. Qué bueno que les gustó la clase, espero que se sientan relajados todo el día de hoy. Y pues estaré viendo sus comentarios, ahorita estoy viendo varios, qué bueno que se sienten muy bien. ¿Qué les gustó? Si quieren hacer algunas otras clases que hemos tenido, recuerden que pueden buscarnos todos los jueves anteriores. Hemos tenido ya algunas clasesillas para que las sigan. Y el siguiente jueves a las 12 estaremos aquí también. Erika Jiménez. Bien, comenta que tiene dos cirugías de columna vertebral. Entonces, bueno, para las personas que tengan alguna lesión, alguna cirugía, algo que hay que tener como atención, es bueno tener la flexibilidad o mantener flexibilidad en columna. Sin embargo, es importante que este trabajo se haga de manera paulatina y observando siempre hasta donde tu cuerpo puede ir. Tu cuerpo es el único que te va a decir, ¿puedo más o puedo hasta aquí? Y entonces es importante, fundamental, que tú estés todo el tiempo observando y en contacto con el cuerpo para que entonces no haya un estiramiento más allá del que tu cuerpo puede en ese momento. Entonces, es estar todo el tiempo en contacto. Pues bueno, yo les mando un abrazo a todos, que estén muy bien. Espero que les haya gustado, que les ayude. Compártanlo. Si a ustedes les ayudó, es muy probable que a muchas otras personas podamos llegar, podamos ayudarlas. Entonces, compartan el video para que muchas personas lo puedan hacer. Si no lo pudieron hacer ahorita, lo pueden hacer más tarde. Si les gustó la secuencia, la pueden estar haciendo a lo largo de los días. Recuerden que es importante hacer ejercicio a una hora establecida, pero también estarlo haciendo durante todo el día, pues hasta que no sea nada más un periodo. Sobre todo si estamos mucho tiempo sentados, es recomendable estar haciendo ejercicios de manera regular. Entonces, en Deporto UNAM tienen varios videos de varios compañeros que tienen actividad, activación física. Entonces, pues es el tiempo de estar haciendo y de estar probando diferentes cosas para que su cuerpo se mantenga activo. Yo les mando un saludo y nos vemos el siguiente jueves. Bye.